Eduardo Briones Escobar, director de la puesta en escena Despertando la Primavera, informó que la apatía por parte del Estado ha provocado una decadencia en las casas de la cultura de los municipios del Soconusco. En el caso de la Casa de la Cultura de Tapachula, existió un recurso para reparar el antiguo Palacio Municipal, sitio donde se ha ubicado la Casa de la Cultura, el cual no se sabe dónde está ese recurso. Y la Casa de la Cultura se encuentra asignada en un espacio sucio, no apto para desarrollar las actividades culturales y en el olvido. A nosotros se nos ha tachado desde la formación del Instituto Ciudadano de la Cultura en la región como los anarquistas de la cultura en esta ciudad. ¿Por qué? Porque se formó con los colectivos culturales independientes de esta ciudad y se cree o se tiene la idea de que todo aquello que no se haga de la forma gubernamental no es válido en la cuestión cultural. Entonces se nos ha tachado anarquista, se nos ha cerrado espacios, se nos ha negado apoyos. No hemos contado con ningún apoyo gubernamental, tampoco lo estamos pidiendo porque trabajamos de manera independiente. Pero sí es triste ver cómo la apatía que ha habido en nuestra región a las cuestiones artísticas por parte del Estado ha provocado una decadencia en las casas de cultura en todo el Soconusco y en todo el Estado de Chiapas. Sin embargo, esto no será motivo para poner en marcha la obra de teatro Despertando la Primavera, donde participan actores, escritores y artistas teapachultecos. Se va a presentar en el Teatro del Club Joven, que se encuentra ubicado en la 19 Oriente, entre Primera y Tercera Avenida Norte. La obra se va a presentar en dos funciones, la función de 6 y 8 de la noche. Es una obra que versa sobre el despertar sexual de la juventud entre los 14 y 15 años. La puesta en escena se realizará el próximo 16 de mayo en el Teatro Club Joven, que se encuentra ubicado en la 19 Oriente, entre Primera y Tercera Avenida Norte, en la función de 6 y 8 de la noche. La obra está conformada por 20 actores tapachultecos, jóvenes entre 14 y 15 años, algunos estudiantes de preparatoria, universidad y profesionistas. Relató que la obra tiene el objetivo de apoyar al talento tapachulteco y enviarlos a otras partes del Estado, por lo que dijo que se cuenta con el ánimo y la visión de presentar en diferentes foros de diversos municipios del Estado y también en partes de la República esta obra. Formada por 20 actores totalmente tapachultecos, jóvenes entre los 14 y 23 años, algunos estudiantes aún de la preparatoria, otros ya universitarios y otros más, que son los menos ya profesionistas como tales. Esta obra es totalmente para apoyar el talento tapachulteco y exportarlo. Tenemos la visión de presentarnos en diferentes foros, ya logramos la venia para presentarnos en el Festival Internacional de Ciudad del Carmen, queremos presentarnos como objeto final en lo que es el Cervantino en la ciudad de Guanajuato. Gracias.